Estamos en un nuevo espacio de entrevista y a esta hora de la mañana queremos saludar al Magister Saúl Rubio, él es el rector del Colegio Benigno Malo y hoy ha venido a contarnos acerca de un maravilloso proyecto, se trata de Todos Podemos Conquistar las Cumbres en su tercera edición. Magister, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente por acá, ahora con noticias tan buenas, tan positivas, comentenos un poquito de qué se trata este evento. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a ustedes y a los televidentes. Sí, en realidad en esta oportunidad venimos a comunicar a la ciudadanía algo nuevo, novedoso y sobre todo de gran afecto que lo hace el Colegio Benigno Malo con todo el cariño. Se trata de dos actividades que realizamos, denominado Todos Podemos Conquistar las Cumbres, que es la tercera edición en esta vez. Consiste básicamente en dos fases, la primera es el recorrido de 101 kilómetros trotando por parte de 12 estudiantes y profesores y exalumnos que hacen como un preámbulo también subiendo cinco montañas cercanas a Cuenca y que este es un preámbulo para la siguiente semana hacer el ascenso con 60 chicos de la escuela especial de Claudio Neira Garzón, que son jóvenes no videntes y también tienen problemas de audición y suben ellos a tres montañas cercanas a Cuenca acompañados de nuestros estudiantes. Entonces hemos visto que este proyecto nos permite vincularnos con la comunidad mucho más de la que tiene el Colegio Benigno Malo, pero también hacer una labor social en donde llevamos estos chicos que a lo mejor no tienen la oportunidad de solos o con sus familias subir a una montaña, sentir el frío de lo que es una montaña, el ambiente, la naturaleza. Y lo queremos hacer nosotros con todo el cariño y el afecto que los tenemos. Qué interesante, era un proyecto bastante inclusivo en el que ustedes han venido trabajando ya tercera edición. Cuéntenos también en lo que respecta a la seguridad. Usted me decía, los chicos van a acompañar a cada una de estas personas, en este caso no videntes o con discapacidad auditiva. ¿Cómo se ha ido haciendo, digamos, este plan de contingencia para que todo se dé de una forma segura para estas personas? Sí, aquí cabe destacar el trabajo del compañero docente Magister Cristian Pineda, que él es el mentalizador y el que ha venido organizando todo este tiempo. Lo que hacemos nosotros es que los chicos que gentilmente trabajan con nosotros en la Escuela Claudio Neira Garzón, ellos vienen y nosotros acompañamos a los chicos que tienen discapacidad visual, los llevan dos alumnos nuestros, nosotros los vamos haciendo subir la montaña y los chicos que tienen discapacidad auditiva con un alumno nuestro, o sea, van bien acompañados. Cuando llegan allá estamos con todo un contingente preparado, nos está apoyando el GIR, nos está apoyando también la tercera división del ejército TARQI con una dotación de personal, nos ayudan con las carpas, nos ayudan con toda esa situación. A los chicos también hay que destacar que los estudiantes nuestros tenemos una materia que se llama emprendimiento y gestión y una de las acciones que tienen dentro de los tantos proyectos que se han desarrollado es hacer esta labor social. Entonces ellos nos apoyan con la logística, con los refrigerios, con una serie de cosas porque va a durar los dos días de ascenso, las tres montañas. Entonces tenemos todo preparado, tenemos médicos, tenemos colaboración de exalumnos, toda una serie de situaciones que hemos preparado para que todo nos salga bien y esperamos que realmente las cosas se hagan. ¿Cómo ha sido la acogida de estos chicos? ¿Se ha conversado quizá con ellos, con los padres de familia para darles a conocer pues todo lo que se va a hacer, todo el itinerario? ¿Hay muchos que van a participar? ¿Ha sido positiva la acogida al evento? Sí, indudablemente. Primero hemos hecho la gestión con la directora de la escuela para tener la acogida. Hemos solicitado el permiso a la respectiva entidad educativa, en este caso el Distrito 01, que nos ha dado la oportunidad y el permiso para que los chicos avancen. Los padres de familia están encantados, esta es la tercera vez y ellos están muy felices de que sus chicos salgan a hacer este recorrido. O sea, en realidad hay la colaboración tanto de los chicos que van a participar, de nuestros alumnos. Estamos con más de unos 300 alumnos que están atrás de todo este programa, haciendo como le digo todo, la coordinación para que todo salga excelentemente bien y realmente sentimos el cariño y el afecto de la población, de los padres de familia, de los estudiantes, que lo único que hacen es retribuir en algo en esto a la sociedad, ayudando a los jóvenes no vivientes y con discapacidad auditiva. Muy bien, los chicos son voluntarios, bueno, además de que tienen que cumplir con parte de su pensum académico, con una calificación, pero sin duda lo hacen también de una manera voluntaria y de solidaridad. Sí, en realidad porque es una labor social y cuando se hace estas labores sociales para gente especial, realmente uno tiene una connotación extraordinaria. Los chicos sienten el afecto y el cariño de hacer algo por estos jóvenes y lo hacen con todo el afecto y con todo el cariño. Quisiera extraordinariamente ver cómo se mueven, cómo están trabajando desde hace dos meses atrás, recorriendo a las entidades, pidiendo auspicios, que todo salga de la mejor manera. Hay ese entusiasmo, ese deseo, porque el benigno malo siempre se ha caracterizado por hacer algo diferente, algo nuevo, algo llamativo, pero en beneficio de la sociedad. Qué interesante, un proyecto maravilloso que esperamos que se vaya de largo, como conversábamos antes de la entrevista, que se convierta en una tradición, que sea algo que ya se lo haga de forma continua. Esa es nuestra aspiración y no solo queremos que se quede en casa adentro del benigno malo, ojalá muchos colegios más, podramos hacerlo a nivel local, con la participación de mucha más gente, en donde realmente vayamos haciéndole sentir a estas personas y a todos mismos, que todos podemos alcanzar, el lema de alcanzar las cumbres. Todos tenemos la voluntad y el deseo de hacer algo extraordinario y cuando se dan la oportunidad lo hacen. Entonces, no solo a las personas que estamos con todas las capacidades, sino también a algunas personas con discapacidad, que muchas veces nos dan ejemplo de cómo se tienen que realizar las cosas a jóvenes que, teniendo todo, a lo mejor no lo aprovechan, pero estos jóvenes son un verdadero ejemplo y por eso nosotros los apoyamos con todo cariño. Una gran lección de vida la que nos brindan en ocasiones. Eso pretendemos. ¿La ciudadanía puede ser parte de este evento? ¿Puede quizá sumarse, participar de alguna forma, Indudablemente. Para nosotros sería un agrado inmenso el que vengan personas a participar, tanto en la carrera como en el ascenso. Las puertas del Colegio Benigno Malo están abiertas para todo este tipo de acciones. Siempre nosotros queremos y pretendemos estar vinculados, siempre hemos estado vinculados con la comunidad. El Colegio Benigno Malo es parte de la ciudad de Cuenca y Cuenca también es Benigno Malo. O sea, hay esa simbiosis que nosotros siempre la mantenemos y qué mejor que vengan a apoyarnos los exalumnos, los exprofesores, la comunidad entera que estén ahí. Por eso los invitamos el día sábado 23, que vamos a arrancar el proyecto en las puertas del colegio a la una de la tarde para que todos nos apoyen y estemos ahí haciendo el lanzamiento de la primera fase, que es la 101K, y la siguiente semana, que es el 3 y 4 de marzo, que vamos a hacer el ascenso a las cumbres con los chicos con discapacidad. Muy bien, la invitación queda hecha entonces a reunirse este sábado en el Colegio Benigno Malo para el lanzamiento de este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por traernos información positiva que le hace tanto bien a la gente. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la apertura. Siempre hemos visto que Unción Televisión nos da la acogida y quedamos eternamente agradecidos. Nosotros vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de regreso con la parte final de nuestro informativo.